Quien vive, a su nombre, gozémonos ante la presencia de nuestro Señor Todopoderoso. Templo de oración, fueron dos hombres a orar, a los santificó el Señor. Exclamaba el orador, a que Dios santificó, perdóname Señor, porque soy un pecador. Exclamaba el orador, a que Dios santificó, perdóname Señor, porque soy un pecador. Mas aquel mal orador, exclamaba en alta voz, yo no soy como los demás. Doy ofrendas a la tarea, en ayuno siempre estoy, tú lo sabes Señor, yo no soy como los demás. Doy ofrendas a la tarea, en ayuno siempre estoy, tú lo sabes Señor, yo no soy como los demás. Doy ofrendas a la tarea, que vive Cristo, a su nombre, gloria. Hermanos, pidamos perdón al Señor, para que nos puede perdonar todas nuestras culpas. En el templo de oración, fueron dos hombres a orar, a los santificó el Señor. Exclamaba el orador, a que Dios santificó, perdóname Señor, porque soy un pecador. Exclamaba el orador, al que Dios santificó, perdóname Señor, porque soy un pecador. Exclamaba el orador, pero Dios te contestó, pero Dios te contestó, pero Dios te contestó, a que el mal orador. No te recompensaré, no te recompensaré, porque a tu oración le falta mucha caridad. No te recompensaré, no te recompensaré, porque a tu oración le falta mucha caridad. Ven a los pies de Jesús, ven a los pies de Jesús, ven a los pies de Jesús, a recibir su gran perdón. Para que puedas entrar, para que puedas entrar, a la gloria celestial, estar junto con los demás. En un templo de oración, fueron dos hombres a orar, a los santificó el Señor. Exclamaba el orador, al que Dios santificó, perdóname Señor, porque soy un pecador. Exclamaba el orador, al que Dios santificó, perdóname Señor, porque soy un pecador. Amén. 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 Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.